Al comenzar el introito, el celebrante se santigua. En el Gloria Patri se inclina hacia la cruz del altar y después repite la primera parte del introito. Si en el texto aparece el nombre de la Trinidad o de Jesús, el celebrante debe inclinarse hacia la cruz. Si se trata del nombre de María, del Santo del Día o del Papa, la inclinación se hace hacia el Misal. El Kyrie y el Gloria se recitan en el centro del altar. Al empezar el Gloria, el celebrante separa las manos, las eleva a la altura de los hombros y las vuelve a unir a la altura del pecho. Durante las últimas palabras del Gloria, el celebrante se santigua. Para el Dominus Vobiscum, el sacerdote besa el altar y se vuelve hacia el pueblo, girándose siempre hacia el lado de la epístola. Con la vista bajada, abre las manos diciendo, las vuelve a unir mientras la asistencia responde, el sacerdote ha de estar atento a este gesto de la separación de las manos. El Oremus se hace separando momentáneamente las manos e inclinándose hacia la cruz. Durante la colecta, el sacerdote mantiene las manos separadas. Las juntará de nuevo en el Perdominum, inclinándose hacia la cruz en las palabras Yesum Christum. Si la oración se concluye con las palabras Cui Tecum o Cui Vivis, el celebrante une las manos al pronunciar Inunitate. Durante la epístola, el sacerdote mantiene las manos apoyadas o bien sobre las páginas del misal o bien sobre el altar, pero tocando con los pulgares los bordes del misal. Si hay asistencia de fieles, puede leer la epístola y el evangelio en lengua vernácula de cara al pueblo. El gradual, el aleluya y el tracto, o, dado el caso la secuencia, se leen del mismo modo, es decir, siempre tocando con las manos el misal. Al terminar, el sacerdote junta de nuevo las manos y se dirige al centro del altar. Por primera vez desde que empezó la misa, el sacerdote eleva la mirada hacia la cruz del altar. Si dicha cruz está por debajo del nivel de su vista, la elevará hacia el cielo. Y bajándola enseguida, se inclina profundamente y recita el Munda Cormeum. Con las manos juntas dice, En las palabras secuencia santi evangelii, pone la mano izquierda sobre el misal y con el pulgar derecho traza una cruz sobre las primeras palabras del evangelio. Con la mano izquierda sobre el pecho, se exigna con el pulgar derecho sobre la frente, los labios y el pecho. Después une sus manos. Secuencia santi evangelii secundum lucam. Gloriatum y Domine. Un iludem porero quente Iesua de turbas, ex tolens fuccem queda murier de turba, dixit illi, beatus venter quitte portavits et uberaque suxisti. Atile dixit, quinnimo beati quid audiunt verbum dei et custodiunt illuda. Losti de Christi, per evangelita dicta, Después de pronunciar per evangelica dicta, el celebrante besa el inicio de la secuencia evangélica y después añade deleantur nostra delicta. Con ambas manos acerca el misal al corporal. En caso que así esté dispuesto, el celebrante recita el credo en el centro del altar. Al comenzarlo, hace el mismo gesto que al principio del gloria. En las palabras et incarnatus este, el celebrante inca la rodilla derecha en tierra, poniendo para ello las dos manos sobre el altar. Se levanta después de las palabras et homo factus est. Al pronunciar las últimas palabras del credo, se santigua. Ahora empieza el ofertorio. El celebrante besa el altar y se vuelve hacia el pueblo diciendo Dominus Vabiscum et cum spiritus.